¿Por qué dejamos de creer? Porque miramos las circunstancias y no a Dios. Tenemos muchos ejemplos, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel luego de ser quitado de Egipto, al ver el vasto desierto, al ver que no tenían tal vez la cantidad, ¿de qué vamos a comer? No hay animales en el desierto para matar. ¿De qué vamos a beber? Somos miles y miles. Según los estudiosos, hablan de 700 mil a más de un millón de personas que salieron de la esclavitud a un desierto, hombres, mujeres y niños, ancianos. ¿De qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? ¿Bajo qué cosas nos vamos a cobijar? ¿Cómo nos dará calor esas heladas noches del desierto? ¿Cómo tendremos un poquito más de fresco en esas ardientes mediodía o tardes del desierto? ¿Cómo hacemos? Y ellos también, ante esas circunstancias difíciles dudaron y murmuraron. Otro motivo por el cual también la gente deja de creer es por confiar más en sus fuerzas que en la de Dios. Moisés es un ejemplo. Él miró sus fuerzas, él miró su capacidad y se justificó ante Dios cuando Dios le llamó. Capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Éxodo. Vas a encontrar esta historia. Te lo recomiendo que lo leas. Cuatro veces luego que Dios le dijo ve y libera al pueblo de Israel, de Egipto, él se justificó. Podemos ver, por ejemplo, en el verso 11 que dice ¿Quién soy yo para que vaya Faraón? Su identidad estaba destrozada. ¿Quién soy yo? De ser el hijo de la hija del Faraón, viene a ser un pastor de ovejas 40 años en el desierto. Su autoestima, como el mundo lo entiende, estaba destrozada. Pero Dios estaba en ese plan justamente para que él deje de confiar en sus fuerzas y dependa de él. Y le dice él ¿Quién soy yo? ¿Dejó qué cosa? De confiar en Dios. ¿Dejó de confiar en qué cosa? En las circunstancias. Él era Faraón. Ahora, ¿confiaba en las circunstancias en qué sentido? Antes yo era tal cosa. ¿Ahora quién soy? Nuevamente la mirada en sus fuerzas. Luego, dice en el 4.1 del libro de Éxodo He ahí ellos no me creerán. No confiaba en su mensaje. En el capítulo 4.11 le dice la tercera excusa Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra porque soy tardo en habla y torpe de lengua. O sea, no tengo la capacidad. Miraba su fuerza. Miraba él su condición. No tengo la capacidad. No tengo el carisma. No tengo la gracia. ¿Quién soy yo? No soy nadie. No existo más. Mi reputación quedó mal parada. No tengo autoridad. Hace 40 años cometí un crimen. Los que conocen la historia saben lo que hablo. Y hoy no me van a creer. No se van a olvidar lo que ha pasado. Y la cuarta excusa fue tajante. Versículo 13. Ya directamente. Envíale a otro. Y ahí el Señor se enoja. Porque la respuesta del Señor en todas las circunstancias no podían ser oídas por Moisés. ¿Por qué? Porque las circunstancias o sus propias fuerzas que él enfocaba en él y sus propias fuerzas tapaban los oídos de Moisés para no escuchar. Que en todas las ocasiones, si vos te fijas, el Señor le dice yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Yo mismo iré delante de ti. Así como Moisés, Dios también nos dice y tenemos que tomar en fe. Tenemos que tomar en fe. Las circunstancias no deberían de marcar tu estado de ánimo. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que dudaron cuando las circunstancias eran extremadamente difíciles. Hay muchos ejemplos, pero te quiero dar uno solo para terminar. El de Juan el Bautista. Él había testificado que Jesús era el Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él había escuchado al Padre decir, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él vio que la paloma bajaba, el Espíritu Santo como paloma y se posaba en su hombro. Él habló al mundo y dijo, no soy digno de desatarle el cordón de su zapato. Él, ese hombre, cuando le apresaron, cuando le llevaron a la cárcel, cuando se enteró que iba a morir, llamó a su discípulo y le dijo, andá a hablar con Jesús y preguntarle un poco si él era el que había de venir o hay que esperar a otro. En otras palabras, si él era lo que nosotros creemos que tendría que haber sido el Mesías. Sí, sé que yo dije todo lo que dije. Sí, sé que yo dije, soy su precursor. Sí, sé que dije que él bautizaría con fuego, yo solamente con agua. Sí, sí, yo dije que oí la voz de Dios diciendo, mi Hijo amado, a él oí. Vi al Espíritu Santo como paloma sobre su hombro, ¿cierto? No, pero estoy en la cárcel, él tiene el poder de quitarme, él hace milagro. Yo soy su primo y también soy su profeta, su precursor. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tengo 31, 32 años, tal vez tenía en esa época, 33 a lo sumo. ¿Por qué? No puede ser que yo tenga que morir. Hermano es mi enemigo, anda y preguntarle. Puede ser que yo a lo mejor creí nomás que él era, me pudo haber equivocado. Puede ser que sea un profeta nada más y después de él viene el Mesías. Pero en poca palabra, tengo dudas de que él es o de que él sea todo lo que yo creo que él es. Mateo 11, 2 al 6. Por supuesto, el dolor nos doblega. Mateo 11, 2 al 6. Dice el Señor. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos a sus discípulos. Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús, les dijo, y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué significa esto? Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Significa bienaventurado el hombro de la mujer que aunque no haga yo lo que él quiere que yo haga, aún así me sigue creyendo. Significa que bienaventurado aquel que aunque las cosas no se den como quisiera, sigue creyéndole a Dios. Bienaventurado aquel que aunque haya pedido, no se le haya dado, y aún así sigue creyendo en Dios. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Yo no sé qué circunstancias estás viviendo hoy. Tal vez estés cuidando a un enfermo en un hospital, que puede ser tu propio hijo. Tal vez estés con una crisis de ansiedad, con depresión, con tristeza, con problemas matrimoniales, con dudas. Pero hay algo que te quiero decir, Dios sigue siendo Dios. Él sigue haciendo lo que tiene que hacer. Él sigue obrando a favor tuyo. Y aunque no puedas verlo, aunque no puedas tocarlo, Él está trabajando a favor de sus hijos e hijas.